El dólar ligó por segundo día consecutivo una cotización de $19.50 a la venta en centros cambiarios de Nuevo Laredo, ello motivado principalmente por la incertidumbre que da la aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados. En tan solo tres meses el peso ha devaluado en un 15%. Apenas el pasado 2 de junio la divisa verde estaba a la venta en $16.90 y hoy, tres meses después, ya cuesta $2.60 más, particularmente por la reforma judicial que genera incertidumbre en los inversionistas. Incluso expertos en economía hablan de que ya hay una parálisis en las grandes inversiones y por consecuencia no se lograrán los pronósticos del crecimiento para este año, pasando del 2.4% estimado por Banco de México al 1.5%. Con información de José García, imágenes de Salvador González para Líder Web César Cruz.